Pese a que San Isidro es reconocido por ser una zona militar, pues alberga la base aérea y otras entidades castrenses, sus residentes aseguran que los robos y atracos están a la orden del día. Ahí en el callejón de la escuela del Bonito, ahí tú no puedes pasar de noche, que te atracan, te quitan todo, hasta te violan. La gente dice sentirse insegura de salir a las calles, ya que los delincuentes no respetan ni las iglesias para cometer sus fechorías. El sacerdote de la iglesia Nuestra Señora de Fátima, Eduard González, aseguró que los últimos días al menos cinco peligreses han sido atracados al salir de la misa. La policía no ha actuado de manera contundente como nosotros esperamos, por eso quiero pedirle a las autoridades que vengan en auxilio inmediatamente, porque San Isidro está en un estado crítico en cuanto a la violencia se refiere. Es cierto que nos han robado, nos han atracado, hasta anda un carrito rojo por ahí con tres personas que supuestamente son pasajeros, pero no son pasajeros, son ladrones. A esto se le suman los prolongados apagones, en especial en horas nocturnas, y el alto nivel de desempleo de la población. Los militares la matan de día y ellos atienden para otros sitios, como el gato y el ratón, el gato por otro lado y el ratón haciendo, en la casa del gato haciendo de solo. La energía eléctrica está combinada con la delincuencia, porque aquí la luz se va todos los días a las seis de la tarde y llega a las diez de la noche, y se va de nuevo a las tres de la mañana, entonces, dígame usted, de tres a cinco de la mañana, la gente que tiene que movilizarse a tu trabajo a lo oscuro, obviamente son víctimas del foco de la delincuencia. Piden a las autoridades hacer frente a la ola de delincuencia que les arropa Tania Nibar, 1 más 1.